¿Cuál fue la reunión de la canción? Y creemos que hay una linda luz para Merlo, para la Intendencia, para la provincia de San Luis. Y lo vamos a resumir o vamos a decirlo en un comunicado para que no haya subjetividades y quede clarito cómo son las cosas. Y bueno, lo vamos a decir despacito y se lo vamos a leer para que ustedes lo tengan. Lamentablemente no lo podemos multiplicar porque, bueno, no tenemos ni la computadora ni la impresora. Pero esto, esto. Y fue muy profunda porque lo escuchamos mucho al Intendente. Le hicimos muchas preguntas, muchas preguntas. Y luego buscamos el camino que pensamos que puede ser como estructural, definitivo, importantísimo. Para la ciudad históricamente conocida como la Villa de Merlo. Bueno, pues, vamos a ver... Gracias por ver el video